Hola, buenos días, soy Enma de Iza Patillas y hoy para los que nos gustan las zapatillas blancas vengo con el modelo perfecto de la nueva colección de Newellance es un modelo unisex que viene de la talla 37 a la 46,5 y son los modelos U327 mirad que chula, viene en piel sintética, toda blanca, perfecta para combinar muy fácilmente los modelos U327 se identifican por su suela original y además son muy cómodas voy a enseñaros yo para que veáis que chula queda, perfecta para todos los días como he dicho fácil de combinar, ligera y mirad que bonita queda la vamos a poder llevar tanto con vestidos, pantalones y vosotros también chicos con cualquier pantalón vaquero o pantalón chino muy bonita que vas a poder verla en nuestra web izapatillas.com chao